Es tarde, es tarde, es tarde, quiere decir que el sol Ha pasado el camino, hay banderas a llorar A las sombras, hay algo más En el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur Sonríe Yo tengo sueño de bailarín, ¿cómo andan en casas? Buenas noches para todos, feliz fin de semana, ¿cómo están todos?